Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? En esta serie de videos de cómo pasarnos archivos pesados rápidamente de celular a celular ya vimos cómo utilizar el Quick Share, ya vimos cómo utilizar el Nearby pero bueno, una cosa interesante es que el Nearby ya está para nuestros sistemas de Windows así que les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo está en versión beta, quiere decir que puede ser que funcione como no funcione depende de la computadora, pero bueno, lo importante es que ya está para poder descargarlo yo ya lo tengo acá descargado, queda acá en la bandejita y en la caja de comentarios le voy a poner en enlace para poder que ustedes lo puedan descargar en este caso como pueden ver allá arriba, dice WebLeo PC esta es mi computadora por supuesto pero es importante que ustedes cuando lo abran al programa le pongan acá que recibir de todos que le pongan recibir de todos y otro consejo que les doy en este caso, bueno, si o si necesitamos estar conectado a nuestro router Wi-Fi es si nuestro router Wi-Fi es con la tecnología AC conéctense en AS porque es más rápido para pasar archivos y si es de la tecnología N, que también se llama 2.4 bueno, utilicenlo, pero en este caso utilicen el más rápido incluso si llegan a tener el AX mucho mejor vamos a conectar en este caso, yo tengo red AC nomás de 5.8 GHz me conecto porque se acuerdan que en el video anterior habíamos hecho un tutorial como pasarnos con Airby y no teníamos conexión a Wi-Fi pero en este caso si necesitamos que la ayuda de nuestro router por decir una manera para poder pasar la información de nuestro dispositivo Android en este caso en Motorola a nuestra computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente facilito muchachos, tal como hicimos con como hicimos con con los anteriores videos acá tenemos el archivo de 1.81 GB bueno, entonces vamos a ponerle acá compartir las 3 rayitas, sí las 3 rayitas allí compartir le ponemos Nearby y verán que va a aparecer nuestro dispositivo WebLeo PC ahí apareció recibir de todos forcen un poquito, un ratito yo lo puse ahí recibir de todos y ahí apareció la opción de vuelta WebLeo PC tocamos allí y conectando y fíjense que acá salió el pin para compartir el código bueno, lo ponemos a aceptar así que como verán se puede recibir archivos pesados la transferencia va rapidísima está utilizando nuestra red Wi-Fi porque el celular se está conectando a nuestro router y el router está conectado a la computadora por cable les dejo en la caja de descripción el link ahí está no tardó nada muchachos una velocidad aprovechen estas opciones porque realmente pasar archivos de Bluetooth a la computadora es un desastre y es muy lento y como detalle extra muchachos antes de que me olvide por supuesto fíjense en que ustedes cuando tengan instalado el Nearby en Windows ustedes cuando estén aquí por ejemplo hacen un clic derecho y fíjense que allí aparece la opción enviar con compartir con Nearby y una vez que toquen allí automáticamente les va a abrir el programa bueno, en esta ocasión está buscando el celular para poder enviarlo y como en el caso del celular no olviden dejar activada esta opción de mantener activado siempre el modo todos que también lo podemos configurar aquí en la tuerquita en configuración que también nos permite poder indicarle a Nearby acá en Windows donde queremos que reciba los archivos desde el celular nuestros videos nuestras fotos lo que ustedes necesiten gente muchísimas gracias por ver este video yo soy WebLeoTV suscríbete si no te has suscripto ayudarías muchísimo a este pequeño canal a seguir creciendo agradecemos tu super like y desde ya muchísimas gracias por ver este video nos vemos en la próxima hasta luego que tengas un excelente día